Voy caminando en esta gran ciudad, muchos regalos pretendo comprar, escaparantes llenos de tantas cosas, esferas pinos, peluches y hasta rosas, no cabe duda llegó la navidad, los corazones se llenan de bondad, es muy bonito mirar a panadores, con los regalos para nuestros amores, se siente frío, hay un poco de brisa, gente que pasa, algunos llevan prisa, varios los coches y muchos los pitidos, voy con cuidado, voy a pegar en aullidos. Vamos Scrappy, ten paciencia, a veces hay personas con muy poca conciencia, respira un poco y sigue con tu paseo, recuerda las cosas buenas, se disfrutan lento. Voy pasando entre los coches, de simpatía, hago derroche, es Crapidú, está en la ciudad, abrace todos, déjenme pasar, hay mucha gente comprando muchas cosas, a mi mamita le compraré unas rosas, y a mi papá, yo creo una colonia, que huele rico, así como a mi novia, a mi chiquita le daré chocolates, y a esa blusita que tanto le gustó, siempre les compro regalitos bonitos, a mis afectos, mis seres más queridos. El día de hoy, será muy especial, para Scrapidú. Y su Navidad, la Navidad, es tiempo de regalar, al menos algo pequeño, no olvidemos dar. Un poder perú uno, en su máximo esplendor, mis tres regalos me llaman, un señor comprador, recorrer a cada tienda, hasta encontrar, para todos mis afectos, que regalo ideal.